¿Cuántificar el ahorro, tanto en tiempo como en dinero, no solo es recomendable, sino te diría que 100% deseable y casi obligatorio y fácil de hacer. Abrir una hoja Excel, escribir el ahorro de tiempo que vamos a tener en cada una de las tareas y pasarlo a dinero. Cuando lo comparemos con la inversión que se nos exige, que muchas veces es muy baja, vamos a ver realmente con facilidad que la decisión nos merece la pena. La inversión tanto en tiempo como en dinero que tenemos que realizar para implementar una herramienta que nos ayude en nuestro día a día es muy baja. Tenemos que investir cada vez menos tiempo porque son muy sencillas de implementar y utilizar y cada vez menos dinero porque el ecosistema es tan amplio que hace que sean muy competitivas en precio y que por muy poco dinero al mes, estamos hablando en la mayoría de los casos de 10 a 50 euros al mes, tengamos herramientas que nos brindan grandes beneficios. Las herramientas para nuestros negocios cada vez son más sencillas de utilizar y más potentes y se está adaptando la tecnología que tenemos día a día en nuestro móvil a nuestro negocio. Un ejemplo concreto es el de los tickets. Podemos recoger los tickets para justificar los gastos que tenemos en nuestro día a día o podemos simplemente hacer una foto y listo. Es muchísimo más cómodo y hay aplicaciones que son 100% gratuitas para autónomos y podemos utilizar para reportar nuestros gastos de una forma ágil y sencilla. Empezar a automatizar tareas sencillas para un pequeño negocio no es muy complicado y la información ya la tienes tú. Todos los autónomos y pymes somos conscientes de que es aquello donde perdemos más tiempo en nuestro día a día. Anímate a preguntarte cuáles son aquellas tareas donde yo invierto más tiempo en mi día a día que me vendría mejor a automatizar porque probablemente ahí está la clave para empezar. a que tu negocio sea más eficaz, más eficiente y más competitivo. Realizar un análisis de tus procesos para saber por dónde empezar es muy sencillo. Realmente todo lo que tienes que hacer es coger una hoja de papel, escribir aquello que necesitas y luego ordenarlo. Coges una segunda hoja y esa lista de necesidades la ordenas dejando arriba la más importante, a continuación la segunda, etc. Una vez que tengamos ese listado donde arriba está la más importante y las siguientes y abajo las que son simplemente deseables, trazaremos una línea de tal forma que las imprescindibles quedan arriba y tendremos hecha nuestra priorización de necesidades para automatizar nuestro negocio, transformarlo digitalmente. ¿Versiones gratuitas o de pago? ¿Por qué no las dos? Si te ofrecen un plan gratuito, utilízalo. Aprovecha ese tiempo para probar aquellas cosas que sean importantes y una vez tengas esa información de por dónde te va a ayudar, vas a tomar fácilmente la decisión de qué plan de pago es el que mejor se ajusta a lo que tú necesitas. ¿Personas o tecnología? Esto no funciona así. Hace muchísimo tiempo no había tecnología, estaban solo las personas, pero la tecnología no va a hacer que nosotros desaparezcamos. Realmente lo que va a pasar es que nos vamos a combinar y nos vamos a acostumbrar tanto al uso de la tecnología que se va a adaptar muy fácilmente a lo que nosotros necesitemos. Un ejemplo perfecto es Alexa o el Google Assistant, donde tú le dices qué tiempo va a hacer hoy, ponme esta canción, qué significa, cómo se dice esta palabra o esta otra en este idioma, en inglés o en francés. Y ya estamos prácticamente acostumbrados a hacer uso de los asistentes personales y nuestros hijos aún más. Y lo que vamos a ver es que la inteligencia artificial y la tecnología nos va a ayudar mucho en nuestro día a día, así que ¿por qué no? ¡Gracias!